...alto rendimiento, tendrán patrocinio para competencia y los equipos deportivos estarán medidamente registrados y les daremos sus informes cada año y medio. También en el recuerdo estamos más en eso. Este 6 de julio cruza el fiscal, vota por Luis Lunguía. En el proyecto de renovación de Puerto Vallarta, vamos a paso firme y ustedes vienen con nosotros. Hablamos de los ejidatarios, que desde el primer día de mi gobierno tendrán asesoría permanente, programas de apoyo al campo, la ganadería y el módulo completo de margenaria. Además de que pondremos en marcha la dirección de gestión y proyectos ejidales que nos ayude a reclamar... ¡Ya llegaron! ¡Ya llegó la obra verde! ¡Aquí venganos! ¿Cómo están? ¡Bienvenida! Hola, 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 hola. Cómo están? ¡Bienvenidos todos! ¡Que suene la hora verde! ¡Tocá, tocá! Se ha llevado hoy la impugía, viajajes, saludó como a 10 mil personas, coordinador. ¡Luz! ¡Qué culada! ¡Bienvenidos a la fiesta de los bayartenses! ¡Luz! 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 ¡Bienvenidos todos! Y nosotros, ya están volando los drones, ¿ya los vieron allá arriba? ¡Luis! ¡Luz! ¡Luz! Queremos tomar una foto histórica, porque lo que está pasando hoy, hoy aquí en el malecón de Puerto Vallarta y aquí está llegando perdón Grecia su próximo presidente Luis Munguía aquí saludando a toda la gente dando la foto donde ha tenido el acercamiento con todo su pueblo con toda su gente le regalamos a Luis Munguía una ola le regalamos una ola Luis Munguía que empiece la ola verde a partir de él que vuelen los drones y vamos a hacer esta foto histórica para mandarle a nivel nacional que se levanten los drones una ¿todos listos? una dos tres vamos a hacer una ola a ver nos puede salir mejor una dos vamos ensayando todos listos ahí atrás todos atrás que sube el drone ¿listos? Jimmy una dos tres la ola que se vea la ola verde porque este 6 de junio suelta y esta será espectacular verde una 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 ahí les vamos otra vez a los de allá atrás abuelitos no te llaman con la ola verde ok empieza el mismo guía y ahora verde una fuerte dos cuatro tres eso que se vea que se sienta la ola verde que se sienta otra vez otra vez no se estaba dormido que se vea la ola verde de Puerto Vallarta para el mundo mediante las redes sociales para el mundo mediante los noticieros por ahí anda TV Azteca salud en TV Azteca por ahí anda Televisa por acá están noticias Puerto Vallarta allá están todos mis amigos y mis compas de las mayas bienvenidos todos porque esta es la fiesta de todos ustedes aquí está el tucán oigan suena el tucanazo que suene el tucanazo suena 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 se siente Muguía presidente se ve se siente Muguía presidente ¿no les oigo? se siente Muguía presidente se ve se siente Muguía presidente y aquí me acompaña a la mejor planilla saludando los uno a uno nuestros candidatos a regidores titulares y suplentes Juan Janderón Teresita Marmoleco saludos también por ahí veo ingenieros González Guerrero Carla Castro y Marquini hola la 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 ¿Dónde están los obradoristas? Por allá están los obradoristas, ahí están los obradoristas, Jessica Sacara, bienvenida también, dejen pasar a nuestra compañía, por favor. Nuestros amigos Quilés González, Saúl Quilés, en Comaracá. ¿Dónde está la gente del pez? Que también nos está acompañando. Nuestros amigos de Renovación, saludos a todos. A nuestros amigos López Obradoristas, a nuestros amigos de Ramplaces, a Rosalba, en todos los Ramplaces, Meryl Panrete, en todo el pitillar. La zona 7, la zona 8. ¿Ixtapa? ¿Dónde está Ixtapa? Eso es Ixtapa de Cancho, Meryl. ¿Dónde está el Jornaví? La coluna de Jornaví. La gente de aquí, del centro de la ciudad, ¿dónde está la gente del centro? ¡Ahora, bueno, bueno! ¡Se escucha, que se escuche la fiesta, que se escuche la hora verde! ¡Y arriba el cuerpo, vaya alta! ¡Ahora,a,a,a! ¡Amosle, a todos, se anima, que se sienta, porque viene llegando la hora verde hoy! ¡Venga, venga, súbele! ¡Y arriba las banderas! ¡Que se sienta! ¡Que se limpa la hora verde, porque ya está llegando aquí! ¡Su próximo Brasil este mismo día! ¡Y su próximo a disfrutarlo! el amigo Paco Sánchez eso así es que se escuche que estamos en el fiesta aquí en el maracón de Puerto Vallarta y este domingo todos hay que ir a votar todos hay que ir a las casillas desde temprano todos hay que ir a emitir nuestro voto todos juntos por el partido verde porque esto es lo que necesita Puerto Vallarta necesita un cambio verdadero y eso lo vamos a lograr con nuestro amigo Luis Munguía ¡Sólo bien! ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Está lista la sorrora dinamita para ponernos a bailar? Yo regreso en unos instantes cuando empiece el discurso que será muy breve de Luis Munguía antes estará un grupo amenizando a los asistentes a este malecón de Puerto Vallarta ¡Eso es bueno! ¡Lo podemos hacer! ¡Así es!